Su cuerpo lo decía todo, sobraban las palabras Lo que no hacían nuestras manos, lo lograban las miradas Zumba, Zumba Max Fijolante, Tiso Music, Elegante Después que se acabó el set, estábamos viendo qué hacer Ella no hablaba español ni yo inglés, pero igual with me se fue Y que con su piel se hablaba, cuando los cuerpos rozaban No nos hizo falta nada, 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 nada Báyale, nunca viva el chá, Báyale, nunca viva el chá, Báyale Báyale, nunca viva el chá Porque tiene son sabroso, batería y reggaeton, ton, ton